El gato perdido. Pedro es un niño. Tiene ojos verdes y pelo rojo. Es pelirrojo. Pedro está triste. Pedro dice, He perdido mi gato. ¿Me ayudas a encontrarlo? Pedro dice, Mi gato se llama Tico. Es anaranjado con ojos verdes. Es un gato muy bonito. No es un gato gordo. Y no es un gato flaco. ¿Es tu gato Pedro? Pedro dice, No, no es mi gato. Este es un perro. Es un perro grande. Mi gato no es grande y no es un perro. Este es un gato. ¿Es tu gato Pedro? Pedro dice, No, no es mi gato. Este gato es feo y marrón. Mi gato no es feo y no es marrón. Mi gato es bonito y es anaranjado. Este es un gato. ¿Es tu gato Pedro? Pedro dice, No, no es mi gato. Este gato es bonito, pero es azul. Mi gato es bonito, pero no es azul. Este es un gato. ¿Es tu gato Pedro? Pedro dice, No, no es mi gato. Este gato es negro y gordo. Mi gato no es negro y no es gordo. ¿Es tu gato Pedro? Pedro dice, No, no es mi gato. Este es un perro pequeño. Es un perro un poco feo y no es un gato. Este es un gato. ¿Es tu gato Pedro? Pedro dice, No, no es mi gato. Este gato tiene ojos azules. Mi gato tiene ojos verdes. Este es un gato. ¿Es tu gato Pedro? Pedro dice, No, no es mi gato. Este gato es flaco y tiene ojos verdes. Mi gato tiene ojos verdes, pero no es flaco. Este es un gato. ¿Es tu gato Pedro? Pedro dice, Sí, es mi gato. Es anaranjado con ojos verdes. No es gordo y no es flaco. Es un gato bonito. Es mi gato Tico. Muchas gracias.